Ah, mirad esta basura. Mirad esta basura. Family aspirations. All your aspirations with the immediate family loan. Hola, bank. Caixa bank. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Cómo intentan programar a toda la peña? ¿Eh? Ten hijos, cásate y conviértete en un puto esclavo de Matrix. Conviértete en un puto zombie. Escolariza a tus hijos para que a su vez se conviertan en zombies. ¡Uh, uh! Además es una bazofia. Porque todo eso son modelos. Yo he trabajado en televisión y sé lo que es, coño. ¿Eh? Es todo visual, todo visual. Todo marketing de mierda. La realidad es muy diferente a cómo nos la quieren pintar, señores. Me lo estoy pasando, teta. Voy a empezar a denunciar este puto sistema satánico día a día. Vídeo tras vídeo. Y no pienso rendirme, ¿sabéis? Ah, me encanta. ¡Ha llegado el tiempo del rey! Sí. Sí. Voy a pegar duro, hijos de puta. Bueno, eso es. Lo voy a hacer. No tengo nada que perder, ¿sabéis? Nada. Solo la vida. Y la reencarnación es un hecho. Así que, ¿qué cojones importa? ¿Eh? Bueno, bueno, bueno. No. Yo. 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 Gracias.